A veces cuando me preguntan, les digo, no, es que Katie y yo somos como el agua y el aceite, nada más que no. Siento que tal vez yo quise llamar mucho la atención para que me pelaran a mí. Tú siempre fuiste súper buen estudiante. Nunca tenemos misma familia, mismos padres, misma educación. ¿Y cómo podemos ser tan diferentes? Definitivamente, Eric del Castillo ha sido un hombre que no solamente ha destacado en el mundo de la actuación, sino también en esa cercana y característica relación que mantiene con sus hijos. Y de hecho, él ha resultado una gran inspiración para ellos, como es el caso de Katie del Castillo, que decidió seguir los pasos de su padre y dedicarse a la actuación. Sin embargo, la historia en la familia del Castillo no es completamente color de rosa. Y es que el mayor de los descendientes de Don Eric no se lleva para nada bien con su otra familia. Y es que antes de casarse con Katie Trillo, madre de Katie del Castillo, Don Eric también tuvo una familia anterior, de la cual nació su reconocido hijo, Ponciano del Castillo. Y a pesar de que Don Eric ha querido mantener a su familia unida, sus esfuerzos han sido realmente en vano. Pues la verdad es que su reconocido primogénito no se lleva para nada bien con sus otras hijas y su esposa. Razón que mantiene entonces al reconocido histrión de 87 años realmente bastante apenado por la situación. Incluso la misma madre de Katie del Castillo también estuvo confirmando las declaraciones de su esposo, asegurando a través de una entrevista que no mantienen ningún tipo de contacto con Ponciano. Y que debido a la mala relación que ellos mantienen, Ponciano incluso no había ido a visitar a Don Eric, cuando justamente su estado de salud estuvo bastante delicado. Pero sin embargo, la madre de Katie del Castillo estuvo asegurando que este distanciamiento no es algo que a ella la puse. Pero sí considera que es algo que mantiene considerablemente preocupado a Don Eric del Castillo. Razón por la que ella justamente en varias oportunidades buscó la forma de acercarse al primogénito del actor. Pero sin embargo en todas esas ocasiones, ella siempre resultó rechazada. Mientras que por su parte Verónica del Castillo, la segunda hija de Don Eric del Castillo, también estuvo dando declaraciones sobre cómo era la relación que ella mantenía con su hermano. Y según lo que contó, aseguró que cuando ellos eran pequeños, él siempre las estudiaba un poco, pero era parte de las travesuras de los niños. Pero siempre estuvo asegurando que su madre, Katie Trillo, estuvo buscando la manera de incluir a Ponciano dentro de la familia. Pero que todos los esfuerzos de su madre siempre resultaron en vano. Y a pesar de que muchos aseguran que la rivalidad que siente Ponciano por la otra familia del actor es perfectamente normal, muchos destacan que por el amor, el cariño y el respeto a su padre, debería dejar entonces estos malos sentimientos a un lado y buscar acercarse a esta otra familia para que justamente puedan hacer que los años que le queden de vida al actor sean en plenitud y rodeado de toda su familia. Recuerda que si te gustó este video, puedes darle seguirnos acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.